Gracias. Gracias. Hello, Angelica. How are you? I'm fine, Jairo. And you? I'm fine, too. This is my son. Hi. Say hi. 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 What's your name? My name is Marcelo Rivas. My name is Marcelo Rivas. Hi. Nice to meet you, Marcelo. Six. Bye. Bye-bye. No worries. That's okay. Good evening. How are you? Good evening. Nice. And you? I'm doing well. Thank you for asking. It's nice to meet you. And thank you for being on time. I think they're a little bit, but they're at the time. They're very responsible. If they thank you, I hope that they're all in the world. So, nice meeting you all. It's a pleasure. My name is Flor. I just wrote it for a minute. So, I'm going to introduce you. I'm going to start with you. About me. What are you saying? I graduated as English as a teacher in 2005 at the University of El Salvador. I was teaching classes in the Eat Café Padre from 2005 to 2010. I moved to a contact center. I was there from 2011 to 2016. Luego de eso, en el 2016 me moví para la Academia de Inglés Educlase. Ahí estuve dos años. Y el 2018 a la fecha estoy colaborando en inglés corporativo con el programa de INSAFOR. Así es que, pues, eso es acerca de mí. Es un gusto conocerlos. Yo voy a estar a cargo de este es un módulo básico 3. Ya van a ir a pre-intermediate. That's nice. So, tienen que practicar mucho, mucha pronunciación y vamos a darle duro a eso. Espero, pues, contar con su participación activa porque de eso depende mucho el éxito que ustedes tengan, ¿verdad? De la práctica. Entre más practiquen, es mejor para ustedes y, pues, nos vamos a encargar de hacer mucha práctica acá. Siempre que tengan una pregunta, háganla. Para eso ustedes tienen el beneficio de las clases virtuales. Eh, me imagino ustedes ya han buscado otros cursos y han visto que a veces solo les dan la plataforma, ¿verdad? Y ahí edúquese, haga los ejercicios y haz tú. A diferencia que, pues, ustedes tienen la plataforma y también tienen su hora diaria de práctica. Pueden ver los videos antes de la clase. Siempre en la clase yo pongo el video de la plataforma y en base a eso nos vamos moviendo. Por aquello de que si no lo pudieron ver porque no tenían tiempo o porque tuvieron problemas con la plataforma, etc. Siempre vemos el video antes de cada clase. Y, ah, compartí una presentación con ustedes al WhatsApp. Esto es la guía que yo ocupo para cada clase y me imagino que los que ya tienen, ah, vienen de antes con el programa de inglés corporativo. Me imagino que sus maestros anteriores también les compartían, eh, la presentación de la clase. Algunas personas la imprimen, eh, para, pues, hacer sus anotaciones, hacer los ejercicios ahí. Y, pues, hay quienes que no porque no tienen tiempo o no tienen impresora a la mano. Entonces, pueden hacer sus ejercicios en el cuaderno. Siempre tengan su cuadernito a la mano para anotar o para hacer ejercicios porque lo van a necesitar en esta clase. No sé si todos habían estado anteriormente o hay alguna persona nueva. ¿Hay alguien que sea nuevo? ¿Nadie? Nadie de los cinco. Gracias. Bueno. Nadie. Nadie. Bueno, entonces, de los que están conectados hasta ahorita, ya vienen de modos anteriores. Solo vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿Verdad? De lo en general, pues, eh, con lo de la conexión. Tienen que conectarse siempre a la misma hora. Su clase siempre va a ser de nueve a diez, utilizando el mismo enlace. Al momento de conectarse, es recomendable de que escriban su nombre porque no pasamos lista, pero queda el registro en la aplicación de Zoom, que es un registro descargable. Y ahí aparece, pues, su nombre y el tiempo que ha estado conectado. Eh, si de repente usted se metió desde su teléfono y ya aparece Samsung Galaxy X Ultra, no, no sabemos quién es él. Entonces, tenemos que ingresar con nuestro nombre. Cambiar el nombre del dispositivo para que, pues, quede registrado en Zoom, de que nos unimos a la clase y así mismo el tiempo. Es importante, eh, también que completen la plataforma con un mínimo de ochenta por ciento, como nota para que puedan optar por su certificado. Los ejercicios los pueden repetir cuantas veces sea necesario y la nota que le va a registrar es la última. Por ejemplo, si la primera vez que usted hizo los ejercicios tuvo un ocho y lo volvió a hacer porque quería, andaba buscando el diez y a la segunda le salió nueve, esa es la última nota que se registró, le queda como nueve. Si lo hizo una tercera vez y sacó el cien por ciento un diez, entonces el diez queda registrado. La plataforma está veinticuatro siete. Pueden practicar en ella, ejercitar el tiempo que ustedes deseen. No hay límite para estar conectado. Eh, si hay alguna dificultad con la plataforma, pueden escribir al grupo de WhatsApp. Y ahí están todas las personas de administración que son los que les pueden ayudar si se les bloqueó el usuario, si hay un ejercicio que no los deja pasar y las respuestas están correctas. Ellos son los que ayudan. Si es cuestión de papeleo de inscripciones, también el personal de administración. Si es algún ejercicio de la plataforma que usted no comprende o algún tema contenido en sí, entonces nos encargamos nosotros, los facilitadores. No sé si hay dudas o preguntas hasta acá. Sí, a mí no me ha llegado la guía que dice que mandó. Creo que no me tienen en mi contacto. A mí tampoco. No, no les creo a nadie. Lo mandé al grupo de WhatsApp. ¿Es un grupo nuevo o es el mismo que veníamos ocupando? No, es uno nuevo. Ah, pues. Pues no ha llegado nada. Están bloqueados. No. Sí. Tan rápido. No, antes. Está apagado. Está apagado. Sí, fíjese que antes. Vale, vale. Antes eliminaban esos grupos. Por, precisamente por eso. Pero ahora, pues ahí los están dejando estar. Y, y mandan un enlace nuevo. Entonces, en el enlace que les mandaron antes de, de ingresar. Ah. Ahí debe de estar ese nuevo grupo. Porque yo no estoy en el otro. Entonces. Pero sí, su código debe de ser el P3. Cero uno. Sí, ya lo vi. Ya lo vi en el mensaje. Ya lo vi, ya lo vi. Ah, ya lo vio. Ah, pues sí. En el mensaje de WhatsApp está. Ok. Ahí dice. Section one. Ok. Ah, pues sí. Ah, pues sí. No sé si ustedes o yo me agregué. No sé qué pasó ahí. Pero a ese grupo que me mandaron, pues yo mandé la presentación. Nosotros no hemos agregado. Ah, ok. No hemos agregado el mensaje. Sí, eso. Normalmente, normalmente Nicole nos, nos agregaba a todo el mundo, creo. Sí, ahora les mandaron un enlace porque pues hay gente que no le gusta estar en esos grupos. Pues cuestión de número, es información personal. Hay gente que le gusta mantener en privado su número y no se unen. Entonces se respeta y por eso se manda un link para que voluntariamente el que quiera se una. Esa es la forma que nosotros tenemos de comunicación y por ahí pues yo les mando las presentaciones y les ayudo con cualquier duda que tengan de algún ejercicio. No cosas técnicas, no papeleos. Porque de eso no es de nada. Ahí sí nos reenvía el, 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 ¿cómo se llama? La guía. La guía es genial. Ok, yo la mando ahorita mismo. Ahorita le voy a reenviar para los que se acaban de unir. Ahí está. Sí, se unieron cuatro ahorita mismo. Ahí está la guía nuevamente. Y con eso, ¿por qué se las mando? Porque bueno, hay, hay ejercicios adicionales. Todo es contenido de la plataforma. Nada se sale del tema. No les voy a poner un tema que no esté en la plataforma, pero sí hay ejercicios adicionales y a veces es un poquito diferente a la plataforma porque hay ejercicios que no los tomo de ahí porque las capturas salen como borrositas. Si yo tomo captura de la plataforma, igual las conversaciones no las puedo estar pausando para que ustedes repitan porque se traba el video. Entonces, utilizo un material que es el mismo libro, pero una versión adelante. Así que para que, pues, ya lo sepan. Eso es con esto. Con la cámara, pues, si la habilitan bien, en lo personal a veces prefiero que la tengan encendida porque, pues, sé que están ahí. Entonces, de repente en un ejercicio yo puedo decir, Jairo, ayúdeme, déme la respuesta porque veo que Jairo está ahí, pero con los que están apagados yo no sé. Entonces, de repente puedo estar ahí. Marvin. Y Marvin no contesta. Marvin. Pero si contesta, aquí estoy. Ahí está. El Marvin es mal ejemplo porque sí me contestó. Quiero un ejemplo que no me conteste. No, mentira. Entonces, perdemos tiempo de la clase, ¿verdad? Porque a lo mejor la persona solo está, ha dejado la mirin corriendo y está haciendo otras cosas. Entonces, por eso a veces es preferible, más seguro, pues, con el que está ahí visto para que puedan participar. Y acuérdense que esto no es con el ánimo de molestar, decir, ay, no, otra vez yo, otra vez yo. Es práctica porque para eso estamos y les va a servir mucho. Pero cualquier duda que tengan, cualquier tema que se les haga difícil, vamos a hacer ejemplos, ejercicios. Pero si usted dice, haga un ejemplo más. Créame que no me voy a molestar. Ustedes ya van para un pre intermedio. Entonces, la clase más que todo en inglés. Entonces, voy a tratar de hablar lento y claro para ustedes. Y si aún así sienten que está difícil, pues, hablo más español. Pero la cosa es comunicación, ¿verdad? Que me lo hagan saber. Yo no me molesto porque para eso estamos. No es la idea que ustedes se vayan quedando atrás, pero sí, mayormente en inglés. El tema gramatical sí prefiero explicarlo en español porque, pues, en gramática es un dolor de cabeza, pero hay que hacerlo. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Solo su nombre no lo escuché. Ay, Flor. Flor, mucho gusto. Yes, my name is Flor Guerrero. Y voy a estar a cargo de ustedes este mesecito. Las clases, importante mencionar, usualmente ustedes han estado en clases de lunes a jueves. ¿Verdad? Así es como se maneja este programa. Pero este mes de abril van a ser siempre de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque vamos a cubrir esos días de la, de la vacación. Se va a parar toda la vacación. Aquí tengo la fecha. Yo me imagino que ya se la dieron a ustedes también en la reunión. Pero esa semana que no va a dar clase la vamos a cubrir los viernes para lograr llegar a la fecha que se nos ha pedido. Y que ustedes tampoco pierdan la práctica. Porque igual, ¿verdad? Enfriarse una semana parece mentira, pero, pero sí afecta. Aquí tengo la fecha de la vacación. Déjenme ver. Para no mentirles. Si la comparte el grupo de WhatsApp. Excelente. Ah, sí. Les voy a compartir las fechas para que no vayamos a andar perdidos y vayan a estar en la playa. ¡La clase! No. Así es. Tranquilos. La semana feriada es del once al quince de abril. Esos días no van a haber clases del once al quince de abril. Entonces, son varios días. Así es que por esa razón, este módulo como excepción, las clases van a ser de lunes a viernes. Menos esta semana porque estamos empezando a media, ¿verdad? Entonces, miércoles, jueves, viernes vamos a tener clases y así sucesivamente haciendo la pausa de la vacación, ¿verdad? Para que ustedes tengan su tiempo de disfrutar también y de desestresarse del once al quince de abril. Igual les voy a compartir las fechas para que no vamos a andar ahí perdidos. Y siempre el mismo enlace para entrar a Zoom no cambia nada. ¿Preguntas? Ok. No questions? No questions. Ok. 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 Tengo un poquito, pero bueno, vamos a empezar. ¿Vale? 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 Y no lo que sea ahora pueda hacerare? What is the topic for today? What is the topic? What are you going to do? Aha, yes. What are you going to do? So the topic is basically we're going to be practicing with be going to. Do you remember what do we use or when do we use the going to? Is it present, past? What is it? Is it future? Oh, yes. Excellent. For future. But what is the difference between going to and will? You can say it in Spanish. Okay. It will be like in this moment, or no? Yes. The present. Very good. Nice. How did they get in Spanish? That's nice. Muy bien. Vamos a compartir. Entonces, ¿por qué salió eso? Salió Zoom y no lo que quería compartir. Y creo que se ha pegado. Vamos a ver nuevamente. Parece que ya está. No me deja compartir la presentación y esto es un problemilla. Pero sí, el be going to se utiliza para futuro al igual que el will. La diferencia es que will lo utilizamos más que todo para cuando estamos tomando una decisión en el momento o algo espontáneo. Por ejemplo, si tocan la puerta de repente y usted dice, yo abriré, I will open. Okay. I will open. Es una decisión en el momento espontáneo. No estaba planeado ir a abrir la puerta, ¿verdad? Ahora sí. Sí se ve, ¿verdad? Entonces, basándonos en eso, el be going to lo vamos a utilizar cuando siempre ambos son para futuro. Pero estamos hablando de la diferencia. Yo voy a utilizar el be going to cuando esté hablando sobre algo que ha sido previamente planificado. ¿Ok? Como por ejemplo, the hotel is already booked. We are going to leave tomorrow morning. ¿Ok? Hay vacaciones, hemos reservado en un hotel, entonces nos vamos a ir mañana. We are going to leave tomorrow morning to the hotel. There are plans, there is a reservation. So it's something that we already plan. ¿Ok? Para algo agendado, para algo planificado, be going to. Ambos, el be going to y el will también se utilizan para hacer predicciones. ¿Ok? ¿Ok? Pero, ¿cuál es la diferencia? Yo voy a hacer predicciones con be going to cuando yo tengo evidencias o señales de que esa predicción se me va a cumplir. Por ejemplo, vemos al cielo, look at those black clouds, it's going to rain. Estoy viendo nubes negras en el cielo, entonces muy probablemente va a llover. Entonces, en esos casos, cuando hay evidencias o señales de que se vaya a cumplir la profecía, usamos be going to. Si no tengo ninguna evidencia o solo estoy haciendo una predicción así a la loca, entonces es will. Y con la pronunciación del going to, hay una forma corta, es gonna. Y también se puede hacer escrito así, gonna. Siempre que vean gonna, es going to. Es como una abreviación o una forma corta o más rápido de hacerlo. Ambas son correctas, solo que en algo formal nunca escribimos gonna. ¿Ok? En un correo o en un texto formal nunca escribimos gonna. ¿Preguntas con esto? Solo para pronunciación, ¿cierto? Uh, gonna. ¿El gonna? Excelente. That's it, gonna. So, you can say, um, um, I'm gonna go to the party. ¿Ok? And that's it. Or, I'm going to go to the party. It's the same thing, es lo mismo. Uh, pero si pueden acostumbrarse a ser gonna, that's fine. Y si es más cómodo para usted decir going to, también, está bien. Y también vamos a ver eso, la pronunciación y un poquito de práctica acá en los videos de la plataforma. Y empezamos con el vocabulario de months and dates. Eh, vamos a practicar los meses y las fechas porque vamos a estar hablando de eventos, usando el going to con los eventos, fechas especiales, celebraciones, y para esto vamos a ocupar este vocabulario. Y, ¿qué números son estos? Third, second, third. What kind of numbers are these? It's the same thing as in Spanish, we have the ordinales y cardinales. Do you remember what are they? What is the difference? ¿Cuáles son los ordinales y cuáles son los cardinales? ¿Volvemos a primer grado? Los cardinales son uno, dos, tres, en inglés serían one, two, three, esos son cardinales. One, two, three, pero para decir las fechas utilizamos ordinales, que los ordinales son como decir primero, segundo, tercero, esos son los que se utilizan para hablar sobre fechas. También se utilizan como calles, primera calle, por ejemplo, first street, primera avenida, first avenue, entonces para direcciones también se utilizan este tipo de números, también para dar indicaciones o explicar procedimientos, por ejemplo, explicamos cómo encender una computadora. Decimos primero, conecta los cables, first, plug all the cables, second, turn on the CPU, third y ahí, entonces para explicar procedimientos también se utiliza este tipo de números. Ahora vamos a ver el video, a ver qué se nos sugiere que hagamos ahí y a escuchar. Ay, están viendo la plataforma, ahora es solo que me saco. Ahí estamos otra vez. Ok, let's listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn the months and dates. Additionally, you'll learn about birth dates. Let's get started by listening and practicing the months and date. Practice the months and the dates. Months. January. February. March. April. May. June. June. August. September. October. November. December. Dates. First. Second. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. 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 Eighth. Ninth. Tenth. Eleventh. Twelfth. Thirteenth. Fourteenth. Fifteenth. Sixteenth. Seventeenth. Eighteenth. Nineteenth. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday? My birthday is on April 5th. To express birthdays or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day, plus the birth to be, plus the preposition on, plus month, plus the date. Let's put that formula into practice. My birthday is on April 5th. The special day is my birthday. Then we include the birth to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month, April. Finally, we include the date, 5th. Let me give one more example. When is Independence Day in the US? Independence Day is on July 4th. The special day is Independence Day. Then we include the birth to be is. After that, we need to add the preposition on. Next, we add the month, July. And finally, we include the date, 4th. Now it's your turn to practice by expressing the special days or holidays from your country. For example, New Year's Day, Valentine's Day, Independence Day, or Christmas. After you finish this task, share your work in our discussion forum. Okay, so let's practice pronunciation. Let me share the material with you. Okay, here it is. It's the same audio program. It's the same audio. So, let's start with the month. Ustedes can repeat it. Ya me muteé yo primero. The reason why we do it in mute is because some have a little bit faster than the internet, others have a little bit faster. So, that delay that there is, makes you hear a little bit faster and you don't understand anything. So, let's listen. And this is the key to pronounce it well, ganz clean as it means to make it easier. How we learn to speak Spanish? Listening to attention. And imitating, as we listen to it. We can repeat, imitate it. Y luego pues lo repitan tal como lo escucharon. Así es que no worries. Vamos a empezar con la parte de los meses. Y luego vamos a poner la parte de los fechas. Units 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1. Months and Dates. Part A. Listen and practice the months. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November December Page 72, Exercise 1, Part B Complete the dates, then listen and practice. First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh Eighth Ninth Tenth Eleventh Twelfth Thirteenth Fourteenth Fourteenth Fifteenth Sixteenth Seventh 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 Eighteenth Nineteenth Seventh Seavis 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 For rich mi 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Con lo de los números, para dar las fechas, si se fijan, al momento de escribirse, la abreviatura es, por ejemplo, el número primero, que es pronunciado first. La forma de abreviarlo es un uno y una st, porque es como va a terminar la palabra en sí, first. Las últimas consonantes son las que se agregan al número para hacer la abreviatura. Second, que es el segundo, ustedes se fijan, la abreviatura es un dos y una nd, que significa segundo. ¿Por qué? La palabra second termina con nd, y lo mismo va con third, es un tres y una nd, sería la abreviatura. Y pues ustedes pueden ir escribiendo, completando los números que faltan. Cuando, pues si tienen chance o oportunidad de imprimir el material, pueden practicar escribiendo la forma abreviada de los que están, faltan ahí. Sueles de ver cómo termina la palabra, por ejemplo, acá tenemos a sixth, es th, la final, so por eso es un seis y una th, significa sixth, que es la abreviación. Y es como se utiliza para las fechas, en abreviatura. También para número de las calles se ponen abreviados. No sé si hay preguntas. No. No. Ok, vamos a escuchar el audio una vez más, tanto el de los meses como el de las fechas, para que ustedes puedan repetir en casa. Unit 11. What are you going to do? Page 72, Exercise 1. Months and Dates. Part A. Listen and practice the months. January. February. March. April. May. June. July. August. August. October. November. December. Page 72, Exercise 1, Part B Complete the dates, then listen and practice. First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh Eighth Ninth Tenth Eleventh Twelfth Thirteenth Fourteenth Fifteenth Sixteenth Seventeenth Eighteenth Nineteenth Twentieth Twenty-First Twenty-Second Twenty-Second Twenty-Sequid Twenty-Third Twenty-Fourth Twenty-Fист Twenty-Fifth Twenty-Fifth Twenty-Sixth Twenty-Seventh Twenty-Seventh 28th, 29th, 30th, 31st. Ok, now, ¿qué se nos sugería en la plataforma? Practicar, primero mencionaba cada quien su cumpleaños y cómo se pronuncia, cómo se hace para mencionar las fechas. So first you need the subject, en este caso el subject sería su cumpleaños, ¿verdad? My birthday, y luego el verbo to be, en este caso sería is, my birthday is, la preposición on, luego, el mes. February. February. February, and then the date, my birthday, my birthday is on February 4th. Yes. So you can ask your classmate about a birthday, Gustavo, when is your birthday? My birthday is on August 5th. August 5th. Ok, Gustavo, ask another classmate. Jairo, when is your birthday? My birthday is on August 22nd. Ok, continue Jairo. Mario, what is your birthday? My birthday is on August 6th. My birthday is on August 6th. My birthday is April. June 1st. Choose May 2019. If you like to share your story, Mariela. Let me see, Angelica, where is your birthday? ? Hi. Mi birthday is on March 2nd. Ok, continue. Anybody else? ¿Vaya pasar en todas? I haven't heard from Santa. Mi birthday. Mi birthday is 12-29. Ok, good. Now, another thing that we can do is to practice with the holidays, right? For example, you may ask when is and then a date. For example, when is Halloween in El Salvador? When is Halloween? It's on October 31. 31? Sorry, sorry. 31st? Yes, 31st. 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 Uh-huh, excellent. So, Halloween is on October 31. When is Dead People's Day? When is Dead People's Day? When is Dead People's Day? I'm going to write it on the chat. November 2nd? November 2? The complete sentence? The Dynamic People's Day is on November 2. That People's Day is on November 2. Very good. When is Father's Day? Father's Day is on June. Father's Day is on June 17th, when is Teacher's Day? Father's Day is on June 22nd, another day. When is Mother's Day? Father's Day is on May 10th. May 10th. It's on May 10th. Very good. Let's see another common holiday. When is Children's Day? Christmas Day is on October 1? Yes, correct. It's on October 1. When is Christmas Day? Christmas Day is on December 25th. Okay, it's on December 25th. Let's see about any other common holidays. Next is, let's see, we have this one. New Year's Day is on January 1st. Okay, New Year's Day is on January 1st. Okay, it's on January 1st. Pretty good. New Year's Day is on January 1st. Now, when is New Year's Eve? When is New Year's Eve? New Year's Eve es la vispera de Año Nuevo. New Year's Day is on December 31st. Good. Questions so far? So you can continue practicing, looking for holidays, the holidays, the family's birthday's calendars, friends, friends, to do more practice. For example, my best friend's birthday is on June 1st. El cumpleaños de mi mejor amiga es el primero de junio. Yes, my best friend's birthday is on June 1st. And then, my youngest son's birthday is on August 5th. Pueden ir haciendo más ejercicios y eso es lo que se les pide en la plataforma que practiquen al final del video. Como vimos ya, ya ustedes están familiarizados con lo que es la plataforma. Entonces ven acá que después hay una discusión. Esto no es obligación que lo hagan, pero sí nos ayuda. Por ejemplo, si aquí empiezan a publicar ustedes a lo que practiquen. My best friend's birthday is on tal fecha. My birthday is tal fecha. Tal festividades en tal fecha. Entonces nosotros de repente vemos ahí que todo está bien. O de repente si vemos que hay errorcillos ahí. Entonces le vamos a recordar que antes del mes hay que decir on. On December 31st, por ejemplo, porque omitieron el on. Entonces eso nos ayuda a nosotros como un tipo de diagnóstico. Pero esto, la discusión, como ya la mayoría o todos ya saben, no es evaluada. Pero si estos ejercicios que están acá con el lapicito, los knowledge check. Esos sí son obligatorios. Y lo ideal es de que ustedes vayan adelante. Que hacia adelante no más que puedan. Porque esto lo van evaluando y van revisando las personas de administración. Y si ven que ustedes no están avanzando. Lo pueden tomar como abandono. Y les puede afectar también. Así que lo ideal es que ustedes se adelanten. Porque temas como este. Si los podemos cubrir rapidito. Son como ya saben cinco. Cinco sesiones. Y solo son cuatro semanas de clase. Entonces se cubre una sesión. Y punto 25 de la siguiente. En cuatro clases. Pero hay unas que pueden. Pueden hacerse en menos tiempo. Y hay otras que quieren más tiempo. Por ejemplo, ahora ustedes también van a ver. A estudiar el pasado simple. Y ese tema sí. Creo me toma a veces un poquito más de cinco días. Porque hay mucho que explicar. Mucho que practicar. Entonces en ese tema me detengo un poco más. No. Ok. Laboratorios. No. No. No hemos hecho laboratorios. Tienen que. Por ejemplo, estos son los videos. No sé si esto es lo que está confundiendo. Son los videos. Entonces se han visto. Tengo estos dos vistos. Pero pues este es el que hemos visto realmente. El de los months and dates. Y ahorita pues vamos a avanzar con este. Que es el future with be going to. Y también hay una conversación. Entonces ahorita solo veríamos el video. A ver cómo se forman la estructura de las oraciones con be going to. Y mañana practicaríamos pronunciación. Y también practicaríamos haciendo ejercicios. Usando esta estructura gramatical. ¿Preguntas? Esto como ya les decía. Es algo que ustedes hacen solitos. Estos son evaluados. Estos knowledge check. Esto es donde esté el lapicito. Y lo ideal es que se adelanten lo más que puedan. Y cualquier problema, duda con algún ejercicio. Pueden hacerlo saber. Por medio del grupo de WhatsApp. Y asegúrense de estar usando el enlace que se les mandó de WhatsApp. Porque es nuevo. Ahí es donde estamos nosotros. Si se comunican al grupo viejito. Probablemente el facilitador ya no esté en ese grupo. O si sigue ayudando. Le va a ser más difícil ayudarles. Porque ella tendrá otro grupo a cargo. O por diversas razones. Entonces es mejor actualizar. Y unirse al nuevo enlace del grupo de WhatsApp. ¿Preguntas con esto? No hay preguntas? Ok. Entonces avanzamos al siguiente video. De la plataforma. En donde vamos a ver. The future would be going to. And the conversation happy birthday. Let me see if I'm sure yes. Hi everyone. In this class you'll learn how to ask and answer yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans. Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled happy birthday. Let's listen and practice. Happy birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future would be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus birth to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. These examples are contracted, by the way. In order to illustrate these examples, I will do it without contractions. I is the subject. Next, we have the verb to be, M. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb celebrate. Finally, we add my birthday. Let's analyze one more example. She's going to invite all my friends. The subject is she. Next, we have the verb to be is. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb invite. Finally, we add a compliment. All my friends. Let me show you how to form yes or no questions with be going to. To do that, we're going to follow this formula. The verb to be plus the subject plus going to plus the verb plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next, we have the subject you. After that, we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb do. Finally, we add a compliment. Anything this weekend. And we put a question mark at the end. These are yes or no questions. So to answer them, it's quite simple. Just like you see on the examples towards the right hand side of the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she isn't. Yes, they are. No, they aren't. The next example. I'll choose the last question on the chart. Are the waiters going to sing to you? The verb to be is are. The subject is the waiters. After that we need to include the auxiliary going to. Then we put the verb sing. Finally we add a compliment to you and a question mark at the end. Now it's your turn to practice making statements and yes or no questions using be going to. Think about your plans for the weekend and write them down. Do as many examples as you can. After you finish this activity, share your work and our discussion forums. Okay, so now that you saw the video, is it easy or you think it's a difficult topic? What are your impressions, your opinions about this topic? Is that easy or difficult? Difficult. Difficult. Okay. And the rest of you? Medium. So, so. Maybe with the practice. Maybe with practice. That is important. The present. Lo vamos a practicar a detalle mañana. Ahorita solo vieron cómo se forman las, la, la estructura, verdad? Las, um, oraciones. Eso. Vamos a empezar por ahí. A practicar con oraciones. Y esto es más fácil que el simple present. Y solamente que sí. Quiero bastante práctica porque a veces sucede que se les olvida. Eh, incluir el be. Eh, como dice la estructura del futuro con be going to. Siempre hay que agregar be. Que cuando hablamos de be. ¿Qué decimos? ¿Qué es be? Um. El verbo cero estar. El verbo cero estar que es, um, is, o, are. Dependiendo del sujeto vamos a escribir, um, is, are. Luego vamos a escribir la palabra going to. Y luego un verbo en forma simple. La acción, verdad? Por ejemplo, si yo, ahorita estamos hablando de celebrar, de celebrar. Vamos a decir, eh, yo voy a celebrar, um, mi cumpleaños. El próximo sábado. El próximo sábado. Entonces, el sujeto soy yo. I. Para I. ¿Cuál uso? I'm, is, or are. I am. Ajá. I am. Luego going to. El verbo que sería celebrate. Y luego el complemento. My birthday. Next. Saturday. O etc. Entonces, esto es mucha práctica. Y a veces yo sé que se nos olvida esa parte de agregar el be. Entonces, cuando están haciendo los ejercicios, de repente se los toma malo porque no están poniendo el be cuando es de completar. Y eso es importante mencionar cuando de repente ya dicen, no, no puedo, este ejercicio me sigue saliendo mal o no sé por qué. Entonces, eh, pueden escribir al grupo de WhatsApp y pidan ayuda. Digan, necesito ayuda con el ejercicio. Aquí está el número uno punto catorce. Este es el número que ustedes van a usar cuando pidan ayuda por WhatsApp para no andar por toda la plataforma buscando cuál es el ejercicio que le está dando problema. Necesito ayuda con el ejercicio uno punto catorce y manden una fotito de las que le están saliendo a malas porque a veces es que se les ha olvidado eh poner en este caso el tema del verbo to be o tal vez es que están poniendo punto al final de la oración y por eso la plataforma no reconoce el punto. A veces aunque son preguntas no se les pone el signo porque la plataforma no está configurada así. Entonces eso nos ayuda a ayudar a perdón, 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 eso es, es más fácil ayudarles si usted pone el número de ejercicio y una foto de lo que le está saliendo malo. Así que pues eh, a ponerlo en práctica. Y pues se nos terminó la hora. Vamos a mañana a practicarlo. Pronunciación y la estructura. Algo preguntar la pregunta. Ok, los espero mañana. Recuerden utilizar el mismo enlace para ingresar a la conferencia. Y pues eh, nos vemos mañana siempre a las nueve. Espero que descansen. And see you. See you. See you. See you. Bye. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye.